Hola, mi nombre es Juan Brito, soy estudiante de edad de la Universidad de Yacambú y a continuación les voy a explicar suma y resta de vectores el vector A sería A más B queda el vector A colocamos 3 este sería el vector I más menos 1 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 Gracias. Y queda 3, menos 3, y queda vector 1, seguimos con el B, que sería, y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, menos 3, seguimos con el B. Y queda 3, menos 2, seguimos con el B. Y queda 3, 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 seguimos con el B. Gracias. Gracias.